Es necesario poner atención y orden a la seguridad de los municipios de la región de la Ciénaga, porque se tiene información de que existen grupos delincuenciales que se quieren introducir a nuestro territorio, señaló Silvano Orioles Conejo, gobernador de Michoacán. La zona ahora más vulnerable es la región limítrofe con Jalisco y Guanajuato, la parte de la Ciénaga, esa zona me tiene muy preocupado. En entrevista el mandatario estatal manifestó que desde su arribo al poder se ha intensificado la llegada de miles de elementos de fuerzas federales para blindar las fronteras de la entidad, por lo que descartó la necesidad de que sean civiles armados los encargados de la seguridad del Estado. Para Coasar TV, César Hernández. Para Elvia Lugo Hernández, la palabra autoexploración marcó en ella la diferencia entre la vida y la muerte. Detectar a tiempo en su cuerpo el cáncer de mama la hace ahora sobreviviente de este mal que cada vez cobra más víctimas en Michoacán y en país entero. Cuando yo me detecté autoexplorándome una bolita en mi mama izquierda, en la noche, al siguiente día de la mañana inmediatamente acudí a hacerme una mastografía y hacerme un ultrasonido mamario. En busca de generar la cultura de la autoexploración y algunas otras medidas que permitan disminuir los fallecimientos por cáncer de mama, se inauguró en Morelia la Feria por la Salud de las Mujeres, que en el mes de octubre llevarán a cabo varias campañas de lucha contra diferentes tipos de cáncer. Para Coasar TV, César Hernández. Un menor de 11 años de edad murió la tarde del domingo tras ser atacado por un cocodrilo cuando nadaba en compañía de su familia en Barra de Santa Ana del municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Los hechos se registraron al filo de las 18.30 horas cuando el menor Efraín Rodríguez García, de 11 años de edad, con domicilio en segundo sector de Fidelac, del andador Tehuantepec, quien se encontraba en compañía de sus familiares, se metió a nadar y fue atacado por el reptil. Ante la mirada atónita de sus seres queridos, el niño fue arrastrado por el cocodrilo mar adentro, por lo que su padre tomó un machete para tratar de rescatarlo, pero le fue imposible, ya que el menor había desaparecido entre las fauzas del animal que se sumergió entre las aguas aladas. Para Coasar TV, Sandra Sáenz. El pasado fin de semana fue localizado muerto, con visibles huellas de tortura y dentro de una bolsa de plástico negra, el cuerpo de un hombre en la tenencia de guacamayas del municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán. El hallazgo fue realizado por vecinos del lugar la mañana del sábado en una huerta de mango y cocos, ubicada a un costado de la carretera federal Lázaro Cárdenas-Ciguatanejo, en el tramo carretero Guacamayas-La Villita, en terrenos pertenecientes a la colonia Gordiano Guzmán. Para Coasar TV, Sandra Sáenz. Luego de casi 24 horas de agonía tras sufrir quemaduras de segundo y tercer grado en el 100% de su cuerpo, falleció en el Hospital Infantil de Morelia el menor José Eduardo Martínez Virrueta, de 8 años de edad. El niño y su abuelo José Martínez Camacho, de 65 años de edad, sufrieron las quemaduras el pasado viernes 2 de octubre en su hogar, ubicado en el poblado de Chucutitán, del municipio de Lázaro Cárdenas, cuando el segundo de ellos intentaba encender un anafre y roció con gasolina el carbón y se generó una explosión al alcanzar la lumbre una garrafa del combustible. Para Coasar TV, Sandra Sáenz. Coasar TV, las noticias de Michoacán.